Causas sociales sin atender ante la narcoviolencia Los niveles de pobreza pueden abrir la puerta a integrantes del crimen Organizado Bernardo Gómez del Campo Díaz Ferreiro, maestro en ciencias penales y criminalísticas, considera que la lucha contra la narcoviolencia en el país ha fracasado debido a que las autoridades se enfocaron en el combate bélico. El experto señala que estos malos resultados también se explican porque el gobierno ha hecho muy poco por atender las causas sociales de la delincuencia. Sobre la pobreza, indica que en zonas paupérrimas es donde se genera la base primordial de la violencia, llama la atención sobre la pobreza en Yucatán y su relación con la seguridad. Ustedes están dejando que se geste un poco grave de violencia, lo que entraña además un grave peligro, la captación de personas pobres por el crimen organizado, más cuando se tiene como vecino un estado muy violento. A manera de hipótesis, indica que si en Quintana Roo las organizaciones criminales comenzaran a perder miembros, empezarían a reclutar sicarios jóvenes de 18 a 25 años de poblaciones marginadas y que estén dispuestos a vivir bien. Eso puede abrir un boquete por donde se cuele a Yucatán el crimen organizado. ¡Alerta!